Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. A pedido de una suscriptora, vamos a hacer el siguiente reseño, o la view, o primer vistazo a lo que es este tomo. Pero primero, adelante por la intro. Y bueno señores, como ya pudieron darse cuenta por el título de la obra, el manga es Bridge Stories, de la mangaka Kaoru Mori, como podemos ver acá. Esta vez traída por la editorial Norma, en una edición bastante bonita, en un tan común pequeño, no es gigante ni nada por el estilo, no trae páginas a color, pero tiene un montón de contenido muy interesante. Así que comencemos con lo que trae este tomo en particular. Como podemos ver, la sobrecubierta se ve de esta siguiente manera, es bastante delgada, aunque no tanto como para poder romperse, pero si hubiese preferido que fuese un poquito más firme. Me da como la sensación de que si hago un mal movimiento, se puede doblar mucho, o incluso romper. Pero bueno, tenemos acá la ilustración de nuestro personaje, bien bonito. El lomo por acá, bastante interesante, tenemos el número 1, que es el tomo. Título de la obra, nombre de la mangaka, la misma ilustración de la portada, pero aquí en el lomo. Y el nombre de la directora, que sería Norma. Me gusta mucho que sea este color como tipo rosado, es bastante llamativo a mi parecer. Lo que es la parte de atrás, tenemos una nueva ilustración totalmente impactante, lo que es este dibujo de nuestra mangaka. Muchos detalles por aquí y por allá. Como podemos ver, tenemos acá el logo de Norma, lo que es el púdico más de la información, la ISBN, el código de barra, e incluso la URL de la editorial, como dije anteriormente, la ilustración y un poco más de información de lo que va a esta obra. La pueden pausar por ahí si quieren leerla. Y además, esta obra no es una más del montón, porque ha podido ganar incluso un premio, como podemos ver acá. Dice que este manga ha ganado el siguiente premio. Bastante interesante a primera vista, pero primero veremos cómo es el tomo si la ha sobrecubierto. Como podemos apreciar, bastante elegante lo que es esta parte. Me gusta mucho de que el diseño no se repita y esté en blanco y negro. Obviamente acá tenemos imágenes, bueno, a color por así decirlo, pero no está en blanco y negro. Y agradezco bastante ese detalle. Y sobre todo, lo que pusieron acá, bastante bueno. Y sobre todo va con la obra. Bueno, esto está al revés. Tenemos acá, Blastory. No tenemos el dibujo, pero tenemos el logo de la editorial, el nombre de la mangaka. Y se sigue como el mismo diseño o patrón. Y atrás es lo mismo que en la portada. Como primera instancia, cuando uno abre el tomo, se encuentra con el título de la obra y una pequeña ilustración por acá abajo. Bastante bonito que se tenga una especie de marco por aquí por abajo. Así que, pero muy bien. Tenemos el índice de la obra. Como dije, este título no lo trae, al menos esta edición, páginas de color, no lo trae. Pero el dibujo o la cantidad de detalles que tiene este manga está a otro nivel. Como dije, el índice, 5 capítulos por este tomo. No sé si el resto de los tomos te graba menos o más capítulos. Pero, al menos en este, tiene 5. Son alrededor de unas 170 páginas aproximadamente. No es muy gordito. Pero, la calidad se hace notar. Como podemos apreciar, señores. La calidad de esta mangaka para dibujar los detalles de cada personaje o incluso del entorno se hace muy notorio. Es increíble la paciencia que tiene esta mujer. Impresionante. Pero bueno, señores. Se estarán preguntando si me habrá gustado la obra. Y qué me parece. Recomiendo comprarla. Pues, hablemos sobre ello. Y bueno, señores. Personalmente, la obra yo no la había leído. Si bien es cierto, mi pareja tiene esta obra en la mangateca. Yo solamente lo vi y dije, bueno, se ve interesante, pero nunca lo leí. Debido a esta petición que me han hecho que pudiera hacerle una review o una reseña, primer vistazo. Decidí poder darle una oportunidad al primer tomo. Lo que hizo que me encantara. El primer tomo lo devoré instantáneamente. Instantáneamente se me hizo súper corto, pero no porque no tuviese mucha acción o poco texto. No, la verdad que está muy bien fundamentado lo que va a la obra. Cómo se llevan los personajes, cómo interactúan los personajes con el ambiente. Cómo es el sistema socioeconómico que llevan. Todo eso está muy bien escrito aquí. Lo que hizo que me recordara un poco a Villan Saga. No por las guerras y la violencia, pero cómo mantenían sus costumbres y cómo se llevaban a cabo. O sea, esta obra te muestra un margen y no se sale de ahí. Al menos en el primer tomo. No he leído los restos porque, bueno, quería poder traerles este video al canal. Pero he de decir que el primer tomo me ha fascinado un montón. Totalmente recomendado. Eso fue solamente la historia. Ahora, el dibujo es un punto parte. Si bien es cierto, yo digo personalmente que las caras no es el punto fuerte de la manga acá. Pero el nivel de detalle del contorno, de la ropa, del ambiente, de los personajes en sí, al vestuario o incluso a las casas. Básicamente a todo encuentro que es espectacular. Las caras, por el otro lado, encuentro que quizás no es el punto fuerte. Pero no digo que sean horrendas. Está muy, pero muy bien. Pero el nivel de detalle que tiene, por ejemplo, la ropa opaca mucho al resto. Pero bueno, opinión mía solamente. Bueno de eso, como dije, recomiendo mucho esta historia o esta obra. Si tienen la oportunidad de comprarla, hágalo. Está un poquito cara al ser de Norma, eso es cierto. Pero, bueno, no siempre se pueden conseguir tomos baratos con historias muy buenas. Es decir que este tomo en especial, no sé si lo traerán todas las ediciones, pero al menos la de Norma. Decidieron incluir lo que es un contenido extra. Dice, extra manga absurdo, no había los 15. Bueno, cosas de la mangaka. Decidió incorporar un poco más de información. Incluso el árbol genealógico de los personajes. Un punto bastante interesante. Y bueno, para poder entender mejor cómo va esta historia. Y bueno, muchachos, si les gustó el video, me gustaría que pudieran suscribirse, comentar, compartir, hacer lo que desean. Y si no lo hacen, el problema es total, este contenido es totalmente gratis. Así que nos vemos en un siguiente video.